muy buenas noches muy buenas noches aquí estoy grabando otro vídeo aquí en la ciudad de beverly hills california estoy en un vecindario aquí en la ciudad de beverly hills california ya terminando este día martes cuando aquí son a las 10 de la noche con 33 minutos ya tarde noche ya en unas horas aproximadamente una hora y media ya ya se termina día martes aquí y entramos lo que es el día miércoles va a entrar a las 12 de la medianoche aquí en la ciudad de beverly hills california esperando que se encuentren muy bien no importa en qué país nos mira en qué lugar saludos para todos yo estoy haciendo este vídeo aquí en estas horas de la noche para qué la gente puede mirar esta ciudad no es muy no está muy no se puede ver muy bien estas horas de la noche casi no hago no hago vídeos en horas de la noche porque la vista no es muy no es muy como de día es mejor hacer vídeos de día para que se puede mirar exactamente todo lo que es aquí el estado de california en la ciudad de los ángeles para ser exacto yo estoy grabando vídeos aquí en la ciudad de los ángeles esto es ya entrando en en la ciudad de beverly hills aquí empieza ya en la ciudad de beverly hills empiezan los negocios de beverly hills pero en estas horas de la noche ya muchos negocios ya cerraron restaurantes bares tiendas porque ya es un poco tarde aquí son los últimos carros que están transitando lógico que aquí la gente no se duerme aquí los carros van a seguir toda la noche hasta amanecer porque la ciudad aquí en los ángeles pues la gente no se duerme menos aquí en la ciudad de beverly hills la zona es una es una ciudad muy cara muy cara en qué aspecto de todo en lo que es la renta las casas los negocios los productos artículos que uno puede encontrar aquí en la ciudad de beverly hills es una área muy limpia muy bien cuidado tiene tiene mucho sobre todo a estas horas de la noche aquí se puede uno encontrar mucha vigilancia mucha vigilancia policía de policías que se puede uno encontrar aquí en la ciudad de beverly hills aquí en esta ciudad no dejan mucho que llegue lo que es como vandalismo como robo como si sucede no es 100% el lugar pero es más estricto esta ciudad de beverly hills que otras ciudades de los ángeles es una ciudad muy 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 tranquila más que nada en esta hora de la noche la ciudad muy muy limpia en todos los aspectos caros sí aquí se pueden encontrar artículos muy caros inclusive pues las solamente las personas adineradas son los que pueden entrar y comprar hacer sus compras como comprar casa como comprar un automóvil aquí son las personas que ganan mucho dinero son los que viven y vienen aquí en la ciudad de beverly hills claro que viene más personas y como yo como alguien más puede entrar aquí pero ya sería como un paseo un paseo nada más estoy aquí justo en la esquina de la de la robertson y la pico saludo para la gente que ha vivido aquí que conoce este lugar en la calle de la robertson boulevard y la pico boulevard la robertson no es muy no es muy ancho no es muy largo la calle es muy corto está está conectado de la ciudad de west west hollywood y termina en apenas se termina la ciudad de de culver city en cambio la ciudad de del perdón la calle pico aquí donde estoy yendo esta calle si se conecta desde el centro de los ángeles hasta la playa de santa mónica esta es la famosa la calle más conocida de esta área de beverly hills la calle pico gracias a toda la gente que miran estos vídeos aquí en este lugar no es no es lo mismo que grabar de día en estas horas de la noche pues no la visibilidad no es como de día es muy mucho más mejor hacer o grabar vídeo en horas de día porque se mira mejor se mira mejor la las calles la ciudad aquí en cambio pues de noche si aquí hay muchas luces aquí este es la cien negra boulevard la calle cien negra boulevard también tiene su conexión no más que esta calle si si tiene su buen tiempo para recorrerlo esta calle la cien negra boulevard está conectado desde la ciudad de west halibut hasta el aeropuerto internacional de los ángeles por eso que esta calle pues sería una de las calles más transitadas de aquí en la ciudad de los ángeles porque se cruza aquí en beben y hills y se va hasta hasta west halibut y mucha gente mucha gente muchos viajeros personas que vienen de vacaciones pasa aquí esta calle la cien negra también cruza cerca aquí de la ciudad de centro decir aquí muchos políticos en la ciudad de centro decir por eso la calle cien negra es muy muy transitados porque mucha gente que viene de viajes a otros estados otros países pues cuando se bajan del aeropuerto o vienen en avión no y toman un un autobús un taxi o un carro rentado entonces o se van o se van a este centro decir o beben y hills o west halibut donde están las zonas hoteleras las zonas turísticas en la ciudad de west halibut como se mira aquí estas calles de la ciudad de bevern y hills es una calle muy muy tranquila aquí unas personas están paseando su perrito todavía estas horas de la noche les digo que aquí si hay gente que no se duerme que están despiertos pues prácticamente los 24 horas del día esta ciudad está despierto son muchos pero el resto pues esta hora pues ya se habrán ya descansando ya para vamos ya rumbo para las 12 de la media noche ya entrando miércoles aquí en la ciudad de beben y hills en el estado de california muchas gracias a la gente que miran estos videos saludos para todos no importa desde donde nos miran méxico centro y sudamérica saludos para todos aquí el estabilizador ha estado pues como ya pasó el día pues ya se le está terminando la carga el estabilizador por eso se me dio la imagen aquí pero pues aquí continuamos aquí continuamos con otro video más aquí en esta ciudad de los ángeles esta área está completamente desierto aquí ya inclusive pues ya cada vez menos carros se puede se puede se puede ver aquí se puede ver aquí en la ciudad yo aquí estoy haciendo este video aquí ya para terminar día martes vamos ya casi entrando lo que es día miércoles aquí ya en este mes de mayo que tan pronto se nos está yendo pero como el agua rapidísimo rapidísimo aquí está los carros que que venden a los carros que conocemos aquí las loncheras aquí están las loncheras que está haciendo competencia con el mcdonald que está el otro lado de la esquina las loncheras aquí pues venden de todo tacos burritos mariscos y de todo un poco gracias amigos muchas gracias por ver este video muy buenos días muy buenas noches buenas tardes a la hora que mire este video saludos para todos y muchas gracias por sintonizar este canal suscríbanse 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 comenten aquí los estaré mirando sus comentarios muchas gracias y y que tengan una bonita noche y un lindo amanecer del día miércoles y nos estaremos reencontrando hasta la próxima mañana